La Exhacienda de Jico La Exhacienda de Jico figura entre la región como uno de los sitios con mayor historia, siendo desde la época prehispánica ícono de la fertilidad de sus tierras, Altepetl, Cerro de Agua, donde es ahora Cerro del Marqués, llevando ese nombre debido a la ocupación española por parte del conquistador Hernán Cortés. En un segundo momento, el español Íñigo Noriega Lazo, quien tenía una estrecha relación de amistad con el entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, adquiere la propiedad tan llena de historia la casona y lleva a cabo la extensión de las vías del ferrocarril que pasaba por lo que ahora es la avenida López Mateos y llegaba a las puertas de la Troje, uno de los almacenes más grandes del país. Durante la Revolución Mexicana, las tropas carrancistas devastaron las estructuras, dejándolas en ruinas, debido al hartazgo de la población campesina bajo el dominio de los latifundios, por lo que queda en abandono y descuido. La compañía de luz utilizó los espacios de la ex hacienda para ser sede de sus oficinas, y fue así que durante años la población tiene acceso a dichas instalaciones sin saber la gran riqueza cultural que guardaba bajo sus pisos. Recientemente, es sede de los eventos culturales de la Dirección de Educación y Cultura, y de aquellos artistas vallechalquenses, quienes dichosos de participar en el rescate del patrimonio inmaterial, promoción de la inclusión pluricultural de los pueblos indígenas y la difusión de la cultura y las bellas artes. Valle de Chalco Solidaridad, municipio con vasto patrimonio histórico-cultural, material e inmaterial. Gobierno Municipal de Valle de Chalco Solidaridad 2019-2021 Historia y Cultura para el Bienestar Lún Iber. Lla Verde